Hola amigos, bienvenidos aquí al canal de Chano José de nuevo con un video y ahora les tengo como limpio mi bloque o mi motor donde va el empaque de las cabezas, porque no nomás la cabeza se limpia, se limpia aquí el motor les voy a mostrar un tip de como hacerlo usando papel de lija pero que quede parejo, entonces vamos a comenzar vamos a ocupar papel de lija un consejo antes de empezar a lijar amigos es de que busquen una de estas que le llaman una como regla, es como lo más derecho que pueden encontrar en reglas de acero inoxidable y lo que hacen es que miden su motor que tanta, que tanto diferencia hay entre de un lado a otro y para usar eso se usa esta herramienta que son unas como unas laminitas de diferentes medidas no se como se llama exactamente pero vienen de este, han de ser familiares que la han visto por ahí y vienen de diferentes medidas esta la que estoy usando es de .0015 milésimas de pulgada entonces es muy poquita la tolerancia que estamos buscando entonces no pasa no pasa no pasa no paso, entonces estamos bien esto hay que hacerlo para ver si su bloque tiene algún tipo de de punto alto o punto bajo y así se dan una idea de cómo lo tienen que hacer cruzado así no lo pueden hacer más directamente así pueden hacerlo pero hay que buscar diferentes puntos para ver qué punto está más alto que qué porque si este punto está más alto que acá y no lo miden bien entonces lo que va a pasar es de que van a estar si van a lijar tienen que ser todo uniforme de lado a lado para que le empiecen a desbar para que empiecen a bajar ese punto y sea todo lo más parejo que se pueda y lo recomendable es de que usen algún metal más largo que nada más un cilindro que sean de dos o de tres para que puedan deslizarlo como si fuera una tapa completa arriba yo estoy usando esa lámina ese bueno no lámina ese esa tapadera de metal y pero medí antes de 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 lijar para ver qué tanto necesito limpiar entonces ahora vamos con con lo como limpiamos mencioné ponemos nuestra lija ya medimos no hay mucho que hacer tenemos que no más hacer la función de atrás hasta el frente de frente hacia atrás no más como quien dice el puro peso así recuerden no más no más lo desliza con la lija entre medio y esto lo que causa es que estamos limpiando lo más y si es mucho lo que tienen que limpiar porque hay un punto alto va a durar rato pero yo no más lo que estoy haciendo es ya como quien dice limpiando para para preparar el motor para cuando lo tenga que armar voy a hacer 이러as porque lo traemos nuestro y esto es que es importante y esto no es mucho que no mita o rara más allá las llenas de coches y las llenas de coches que se me guarde por ejemplo las llenas de coches y la llena y a la llena se me quedó ya ya entonces pueden ver que todavía tengo un poco de suciedad marcada pero ya el bloque está como quien dice limpio no tiene nada de puntos agresivos entonces ahora ya más es a preparar la cabeza para ponérsela y ahorita lo que vamos a hacer también es tenemos que limpiar los cilindros ok amigos esto fue como preparo mi motor de la parte donde va a ir la cabeza para poder instalar la cabeza con el empaque la cabeza y pues les quería compartir cómo pueden hacerlo en casa para poder limpiarlo ustedes mismos fue el proceso de lija hay que bueno al principio hay que usar una navajita limpiarle lavarlo darle una lijada y ya para dejarlo punto final tienen que poner no tienen pero yo les recomiendo de que es en una lija y usen un metal lo más plano que se pueda y lo tallen encima para que esté como que rectificando su bloque también su motor porque no nomás la cabeza como les mencionamos tiene que estar limpia y lista para instalarse también tiene que ser el motor bueno amigos nos vemos para el próximo